¿Esto es uno de estos días que sabes si quieres ser tijista o no? En la cabeza de todos estamos como... Vamos a salir a ganar. Te levantes jodido o te levantes bien, eh. Siempre pensé lo mismo. Hoy es tu día. Él es Alejandro Valverde y no tienes que dudar, ¿no? ¡Ah! ¡Juvenil! ¡Qué cagada! No me jodas, Bala. Pero que yo he disfrutado con lo que he hecho. Cuando ha ganado todos los años y llega un año y no ganas, claro que te jode. No puedes perder ninguna duda. La verdad es que estoy impresionado con la actitud del equipo. ¡Cómo va el tuboño tú! Hay tres tíos que van más que tú. Y ese día hay a Luis Sanric, la peor crono de director que he hecho desde que estoy aquí. Yo las inspiraciones me las pasó con el culo. También insultos nuestros hacia ellos. Yo no sé ahora por qué le protege, ¿no? Del viento ahora, Enrique, allí. ¿Y por qué tiramos? Un momento, pues de los peores que he vivido yo de directo deportivo. Me ha llevado para adelante. O sea, me ha entrado la culpa y me ha tirado. Estoy deseando que salga esta segunda temporada del Inside para que se muestre verdaderamente lo que pasó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!